En el video de hoy nos pasaremos Minecraft pero todo estará al revés Literalmente iniciaremos nuestra aventura atrapados en el End Nuestra meta será encontrar la manera de volver al mundo normal Y encontrar el primer árbol del mundo Pero ¿Cómo haremos esto? Pues tendremos un montón de crafteos nuevos Tanto en el End, como en el Nether, como en el Overworld Para poder escapar hasta el mundo normal Desde picos de shulker, casas de aldeano al revés O incluso una trituradora de madera hecha de diamante Y muchísimos, pero muchísimos más objetos Te reto a comentar a Silvio, pero al revés Quiero ver 110 mil likes para otro video como este Y suscríbete para llegar a los 4 millones de suscriptores Bienvenidos Chicos, el día de hoy los he traído a un reto muy extraño Y muy, muy extraño, de hecho Demasiado, demasiado ¿Dónde está el dragón de el End? ¿Por qué no lo puedo pasar mal? Tranquilos, tranquilos ¿Dónde están los árboles? Yo sé que esto es un poco extraño Pero no más extraño que la mamá de Dani La recertó Bienvenidos al End, chavales El día de hoy pasaremos Minecraft Pero todo será al revés Entonces, pues, obviamente comenzamos aquí, ¿sabes? Estoy rompiendo la madera Tú dijiste que todo empezaba por el final Dale, 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 dale Es que esto no es madera y no te da el bloqueo, oso Dame un segundo, dame un segundo Hermano, hermano Usted sigue Me estás mintiendo, me estás mintiendo Me estás mintiendo Primero que nada Tenemos tres reglas ahora mismo Una Besémonos ¿Es cierto? Eso es más al rato Primera regla No miren a los Endermans, ¿vale? Es peligro Chicos, acabo de romper la regla sin querer Bueno, chicos Para conseguir comida Hay que romper estos arbolitos, ¿vale? ¿Y para qué quieren yo esto? Tómalo Para comer, hermano Cuando te mueras de hambre Vas a pedir y me vas a decir Silvio, pues, da la frutita coral que te di Cuando eso pasa Cuando eso pasa, hermano Cuando los cerdos vuelen Oye, ¿en este mundo los cerdos vuelan? No sé Pregunta seria ¿Dani vuela? Como que no sabe ¿Cómo no puedo volar? Mira a puercos aquí, hermano Pero bueno Falta la tercera regla, hermano La primera regla es no mirar Endermans La dos es conseguir comida La tres es... Nos besamos Bueno ¿De qué se le va a hacer? ¿Cuál es a la cuatro? No hay cuatro y tampoco hay tres ahora que lo pienso Pero para conseguir nuestro primer crafteo Si abrimos el inventario Tenemos un crafteo aquí Que es la Corus Craft La mesa de crafteo de coral, hermano ¡Mírala! ¿Y cómo conseguimos eso? No sé ni qué se ha hablado Eso no se puede conseguir ¡No! ¡Mire otro Enderman, hermano! ¡Otra vez! ¿Pero qué problema? ¿Qué deuda hay cumplir las normas? ¡Mírala! Para conseguir la mesa de crafteo hay que romper esa cosita allá arriba ¿Ok? Si alcanzamos ¡Tengo una! ¿Cómo llegas hasta por allá? ¡Mírala! ¡Michael Jordan! ¡Maldito Michael Jordan! ¡Ayúdame! ¡Hay que agarrar las que estén abajo, amigo! Las enanitas El que comparte y reparte se lleva la mejor parte Dani, comparte a tu mamá Yo la reparto Yo la reparto ¡Vale! ¡Tenemos la mesa de crafteo, chicos! Y ahora sí podemos ver todos los crafteos que tenemos ¡Miren esto! ¡Hay tres páginas de cosas nuevas! ¡Amigo! Ok, primero lo primero hay que hacer un pico Y tenemos un pico de... No tenemos cómo conseguir endstone Podemos hacernos un pico de fruta coral Mira, esto sí podemos ¡Amigos, ya encontré! ¡Ya encontré la única que nos faltaba! ¡Ya encontré! ¡No, no, no! ¡No, hermano! ¡Hermano, hermano! ¡Es un bien común! Y como decían, el que comparte y reparte se lleva la mejor parte Así que dame el pico ¡Dame el pico! ¡Dame el pico! ¡Dame el pico! ¡Crabaja para mí! ¡Madres, yo me hago mi piquito, amigo! ¡Maldito ladrón! ¡Yo te haría eso! ¡Tengo el primer pico de fruta coral, amigo! Y ahora es momento de probarlo con un bloque ¿Y qué puedes picar con eso? Pues bloques, hermano, me lo pico No, que no podíamos picarnos ¡Amigo! ¡Pero qué pasa! ¡Mi papá se hizo una vez! ¡No, no! ¡Ay, estás por aquí! Cada vez que lo usamos nos teletransporta ¡Mira! ¡El chico todavía se quedaba lo más! ¡No, pero déjame el bloque! Lo bueno es que lo picas y me lo llevo ya todo así picando ¡No, amigo! ¡Pero es que... ¡Otro, otro! ¡Mi bloque! Toma, casino Muchas gracias Ok, y creo que con esto ya puedo hacer un pico que no me teletransporta ¡Ay, así no era! ¡Ay, era así! Ok, Toma, Sparta, te regalo tu primer pico El que comparte y reparte Se lleva la mejor parte ¡Gracias, gracias! ¡El pico de papá! ¡Adiós, hermano! ¡Muchas gracias por tus bloques! ¡Pero me voy a dejar de robarme! ¡Ya tengo un pico normal, amigo! ¡Por fin! ¿Ahora ya no te vas? ¿Ya no desapareces? Me gustaba más cuando estabas el otro No, no, no quiero ser cobi, papá Voy a aprovechar y conseguir un montón de bloques, hermano ¡Después de tremendo farmeo! ¡Creo que tenemos suficientes materiales! ¿Qué haces hasta allá arriba? Aunque no necesites un poco de este ¡Toma! ¡Estás recolectando! ¡No, no, no! ¡Eh, quitarlo! ¡Pero quitarlo! ¡Quitarlo! ¡Pero que lo piense! ¡Pero, pero, pero! Fue Dani, ¿eh? Vas a probar mi nueva espada ¡Pero! ¡Córrela! ¿Tienes...? ¿Cuánto fue con tu espada? Tengo una espada En el corus S La cara que estaba recolectando Hermano ¡Pégame, pégame! Que sepas que me voy a por tabaco ¿What? ¡Sí, se fue! Amigo, te senté en traspas Ayúdame, perdí Ah, por acá Ahora que tenemos esto, chicos Yo creo que es momento De matar unos Enderman, ¿sabes? Podemos aprovechar eso Y conseguir Ender Pearls Y tempearnos por el mundo Yo que sé Pero primero, lo primero Hay que hacer una estructura Para que no nos maten, amigo Ahora sí pueden ver a los ojos A todos los Endermans, amigo Coqueteen ¡Hola, guapos! ¡Traga uno! ¡Traga uno! ¡Traga uno! ¡Hola, guapos! Tranquilo, yo voy a traerlos ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Golpéalos! ¡Mátalos! ¡Mátalos! ¡Sí, mío! ¡Espero que estés preparado! ¡Amigo! 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 ¡Guay! ¡Espérate! 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 ¡Se pueden robar bloques! ¡Los endermans pueden robar bloques! ¡Les van a quitar el techo! ¡Mátalos! ¡Mátalos! ¡Uy! Estoy en la de vida, chicos Fui a un golpe ¡Mátalos! ¡Comida! ¡Amigos! ¡Amigos! ¿Qué es esta cosa? ¡Son zanahorias! ¡Son zanahorias de Enderman! Si tú no sabes para qué sirve Son granjeros, estos buenos hombres Solo hay que hablar con ellas Hay que negociar, mira Mira, espera, a mi altura No creo que estén negociando, amigo Pero yo no vi a nadie Si esta me la como Me teletransporta Esta no, no se le transporta Esta está rica, eh, podemos aprovecharla Podríamos ir a la fortaleza Y conseguir más cosas, de hecho creo que vi un crafteo Que es un pico de shulker Necesitamos un trozo de shulker y esas varitas extrañas Y las varitas Con forma extraña Vale, eso está fácil El que llegue el último pierde Espérate, mi mesa de crafteo hermano Ahora paso chicos, voy a llegar yo primero El último que llegue se come mi salvadoria Mira, es una cosa importante Silvio El que llegue el último pierde hermano Equipo con pasión Necesitamos llegar hasta las elitras Es lo que necesitamos Espera, te voy a comer a ver si me mandas para arriba No puede ser Buenas, buenas ¿Dónde estás? Aquí hay un shulker Me falló Pero tú que hay como 30 No, voy a morir No te lo mato, no te quede Silvio, nos vamos al tiro juntos hermano Nos vamos juntos en esto Nos vamos Nos vamos hermano Me comen a fruta, adiós Vale, rápido chicos Aquí hay un shulker Está disparando Lo dejemos Ahí está Ah, lo maté Uy, sumado Desgraciado Pero no tengo cajitas de shulker Ninguno me ha dado Ah, ¿quieres una como esta? Ah, sí Sí, Oni-chan Me dieron dos Ah, perro Vale, espérate Con esto Si yo pongo la mesa Pongo el trozo de shulker Ah, vale, sí Ok Tengo el pico de shulker hermano ¿Está bien bonito? ¿Y esto para qué sirve? No sé, a ver Voy a picar esto ¿What? Pica un montón de bloques Pica Sí, pica Pica como en área Ah, por fin ya tenemos para picar rápido Es como uno de diamantes No sé Cheto Ah, si eres imbécil ¿Qué pasó? No, 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 no Te vas a caer tu hermano Subiendo, no lo hagas Subiendo, no lo hagas Subiendo, no lo hagas Subiendo, no lo hagas Pas, 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 pas Amigo, aquí arriba llevan los cofres Vengan Vengan No hay cofres Les mentí No hay No hay Aguanta Vale, vale Eh, no, bro Bueno, yo me llevo esto ¿Qué caca es esto? Eh, ¿cómo va la historia por aquí abajo? O sea, tengo armadura Pero es una caca A ver Pero Silvio, el momento de que me vaya aquí Silvio, mírame Su madre, amigo Salimos con vida Lo hicimos Sabimos de quién Arbemos en el infierno ¿Cómo? No te vayas a ir tan lejos Arbemos en el infierno Eh, what the fuck Si estás bajando No, no Espérame Amigo, ¿cómo? Estoy abajo ¿Estás hasta allá abajo? ¿Estás hasta allá abajo? Yo qué Lo sé Pero te están matando los endermans Bueno, pero eso es otra historia Lo importante es que bajé A la baja y ayúdame No, tú bajaste Yo iré por el barco, hermano Ahí están todos los barcos ¿El barco? ¿De qué? ¿Va a tener al barco y van a ayudar? Amigo, en el barco hay elitras, baboso ¿Pero cómo no te vas a poner de caída con esta táctica? Eh, aquí, amigo Soy un profesional de... ¡Ay, no hay escaleras! Creí que había escaleras aquí Pero igual que ahí viene Que ahí viene, estoy bien No sé cómo contarte Tienes un shulker justo al lado No pasa nada, hermano ¿Qué? Es una bestia de esquive ¿Cómo van a matar? Pociones ¿Cómo entraste? Y aquí Espérate que hay un shulker Este sí Toma, desgraciado Lo mato Espérate, las elitras antes de que vengan ustedes Ya tengo elitras, chavales Hola ¿Por quién me tomas? Mira, te regalo esto, hermano Ya que me llegaste tu primero Toma, Dani Creo que podemos picar esta obsidiana, Dani A ver, eh, así Vale, vale, vale Tengo seis de obsidiana Y toda esta obsidiana Nos va a servir para un montón de crafteos Que tenemos luego, ¿sabes? ¡No! ¡La obsidiana! Te la va a quedar esparta, amigo Y es una... Espérate ¡Mamito, yo! ¡Tengo una obsidiana! ¡Lista, obsidiana! ¡Y un! ¡Vaya, saca! ¡Lagárrala, agárrala, agárrala! Vengo a apretarte un intercambio Yo voy a descubrir un nuevo crafteo Y tú tienes obsidiana Es un uno por uno ¿Cuál es el nuevo crafteo? ¡Acepto! Es... ¡No, perdón! ¡Viva! 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 ¿Cuál es el nuevo crafteo? A ver si vale la pena El nuevo crafteo son estos fuegos artificiales ¿Podrías hacerme más? ¿Cómo se craftean? Espera, ¿cómo se craftean? Mira, se craftean utilizando la zanahoria Los frutos Y un shulker Shulker, fruto Ok, sí lo tengo Sí lo tengo todo Hacemos esto Esto Y ahí está Tengo 18 cohetes Con esto es suficiente Voy a buscar otros barcos Y les voy a traer elitras Con permiso Un segundo Me estoy llevando mi mesita, bro Un segundo Con permiso ¡No! ¡No me abras, desgraciado! Es momento de que negociemos, Silvio ¿Sabes que me voy de aquí? Es momento de que... ¿Por dónde se va? ¡Ey! ¡El sapo! ¡El sapo! ¡El sapo se fue! ¡Adiós, chavales! ¡Que alguien lo atrape! Chicos Encontré un barco después de 10 horas Con 4 Endermans arriba Vale Agarran nomás las cosas ¿Ya tienes mis elitras? Eh, no, a uno A uno A uno ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Pero amigo! ¡Un diamante! ¡What the fuck! Hay diamantes en esos cohetes ¡What no! Esto es mío Me pegaron Pero esto es el mundo al revés Aquí el diamante no importa ¡Es valioso! Ahí voy Estoy mandando al shulker, hermano Y es que me está pegando ¡Ya se me acabaron los cohetes! ¡Llega, ya! ¡Estoy llegando! ¡Aterrizaje perfecto! ¡Ah, amigo! Sí sirvió lo de las vengalas estas Hermano ¿Dónde sacaste el armador de obsidiana? Ok, quiero que me enseñes, hermano ¿Cómo crafto esas cosas? ¡Ah! ¿Qué está? ¿Quién es mi Jordan? ¡Ey! No, no, no No, no No necesito nada de ti, hermano Seguramente la crafteaste así Botas Es un crafteo que nunca te esperarías ¡Imposible! Amigo, solo los... Les regalo esta basura Y me pongo mi armadura ¿Qué? Ah, pero no tienes pechera Pues dame unas... Hermano, porque... Porque de litras Toma, tómame Las mías están usadas ¡Chicos! ¡Ya estoy viendo! ¡Hay un portalcito! ¡Lo encontramos! ¡No! ¡No! ¡Uy, latinó! ¡Y yo también! ¡Soy el apeste! ¡Ah, no, no, no! ¡Chicos, me gasté todo lo que daría! ¡Vuela, vuela! ¡Oh! ¡Su madre! Yo me... Me gasté todos mis cohetes En intentar adelantarte Ya no lo tengo No puede ser, amigo No te voy a salvar Amigos, ¿por qué están atacándome Unos bichos voladores en el LED? ¡Ah! Amigos, se están llenando de... Pero antes, antes, perdí Amigos, se acaba de llenar de estos bichos ¿Cómo se llaman? ¡Los phantoms! ¡Los phantoms! ¡Los phantoms! ¡Los phantoms! ¡No van a por ti! ¿Por qué me atacan al mí de repente? ¡Por qué van por el más guapo! ¡No me peguen! ¡Eh, amigos! ¡Aquí, amigos! ¡Aquí, amigos! ¡Aquí, amigos! ¡Mira lo que encontré! ¡What the fuck! ¡Encontré un perro! ¡Eso no es un perro! ¡Una babosa! Amigo, encontraste una vaca de LED ¡Que se está cochinando! ¡Aquí, ¿por qué me agredes? ¡Está agresiva! ¡Lo estás agresiva! ¡Es que debes de sala con cariño! ¡Sí, sí, sí! ¡Está más cletus! ¡Cletus! ¡Cletus, cletus! ¡Come, come, come! ¡Espera! ¡Manten a estos bichos! ¡Eh, tengo membrana de phantom! ¡Por fin, hermanos! ¡Murieron todas las desgraciadas! ¿Y tu perro, Dani? ¡Ah, no lo sé! ¡Pero está evolucionando! ¡Mira lo que está saliendo! ¡Cletus, su perro! 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 ¡Fantom, a lo mejor! ¡Ah, no manches! ¿Yo encontré otra vez? ¿Ya encontraste mi gran descubrimiento? No, no, no. Yo encontré un cristal raro de phantom. O sea, es como el cristal con el que rives al dragón, pero son de phantom. O sea, a lo mejor sirven para algo. Eso no sirve para nada. ¿Sabes lo que sirve de verdad? A ver. Ballesta, obsidia. ¡What the fuck! ¿Existe una ballesta? Vale, ok. Voy a poner estos cristales. ¡Ay, muchas gracias, son nichas! De nada, de nada. La voy a guardar mientras, ¿ok? ¡What the fuck! Está bien raro este cristal, eh. Espero no pase algo raro, amigo. Ponemos esto. Ponemos esto. ¿Y si lo rompo? No, no lo rompas. ¡What the fuck! ¿Qué? Estás invocando al diablo. Al dragón, hermano. Sí, ¿no? ¿Ya lo veo? ¿Qué es eso? Vale, estamos... Están peleando los endercristales. Sí, sí, sí. Están reviviendo los cristales. Es que es al revés, hermano. Entonces, lo revivimos y ahorita salimos de este mundo. ¿Cómo es? Y ahora somos compas. ¿Y qué es? ¿Cómo? ¿Y qué pasa si le rompo a los cristales? ¿Se enojará? Ya terminó. ¡Eh, creó al ender dragón! ¡A la madre! Oiga, pero como es Minecraft al revés, no tenemos... No, no, no. No tenemos que matarlo. Es al revés, hermano. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mátenlo! ¡Eh! Espérate. El portal ya está encendido. Podemos salir de aquí. Podrías no matarlo al ender dragon y ganar más en crack. O tendremos que matar una vaca para ganar más en crack. Yo no voy a matar ninguna vaca, hermano. ¿Qué? 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 Está en el ender, loco. Mira las paredes. ¿What? No, hermano. ¡What the fuck! ¡Estamos! ¡Qué sí! ¡Ah! Ya tiene sentido, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Habrá algo en esta fortaleza así chido? Vengan por aquí. ¡Uy! No, no, espera. Pero, what the fuck, amigo. Espérate, espérate. Vamos para allá. ¡Apártate! ¡Hay un wither ahí! ¡Ah! ¡Vuelve! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera, Kletus! ¡Espera, Kletus! ¡Espera, Kletus! ¡Está basando un ruido! Y a través de la pared. ¡Grande, Kletus! ¡Muere! Pero me da como mucho matarlo, ¿no? ¡Uy, una espada de oro! ¡Uy, me dio una cosa rara! ¡Wither Pearl! ¡Un proyectil que rompe bloques! ¡Te le transporta! ¡Uy, esto lo voy a usar afuera de la puerta! ¡Ah! ¡Su madre me pegó Kletus! ¡Amigo, tranquilo! ¡Tiene hambre! ¡Tiene hambre! ¡Tiene hambre! ¡Tiene hambre! ¡Tiene hambre! Oye, espérate. Ahora que lo pienso, si hay Wither Esqueletons aquí, a lo mejor es por algo. A ver, voy a poner la mesa de crafteo. ¡Eh! ¡Hay un libro! ¿Un libro? Un libro azul. Para que leas y te construyes. Este libro, Inmortal Espel... ¡Ah! Va, pero necesitamos carb... ¡Oh! Los libros los podemos conseguir aquí. Y tengo uno de carbón si matamos más Wither... Mira, acá hay uno. Hola, bro. ¿Cómo andamos? ¡No! ¡Mi espada! ¡Se rompió! Te regala la mía. Ah, iba a usar la de madera. Vale, necesito... Nada más necesito un carbón. Así que estos güeyes nos dan carbón. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me lo díme, me lo díme! Tenemos aquí la biblioteca. Con esto podemos hacer el libro de Inmortal que con tres partes... Tranquilo. Mira esto, Silvio. Mira esto. Así es que tenemos todas. ¡Ah! ¡Inteligente! ¡No piensas! ¡No piensas! Ya, pero solo necesitamos tres, güey. Así que... ¿Cómo? Yo también quiero mi libro de Inmortalidad. Perdona que te diga. Ponemos el hueso y ponemos los libros. ¡Y tengo el libro de la Inmortalidad! ¿Y cómo se usa? A ver, mátame. Espérate, bueno. No sé si sea buena idea. No sé si sea buena idea. No sé si sea... ¡Ahí viene un Wither! ¡Ahí viene un Wither! ¡Oh! ¡Sí, soy inmortal, hermano! ¡Es como un tótem! Pero no estoy de mirar dos veces, rata. No dos veces. Soy inmortal, amigo. Hazme lo que tú quieras. ¿Qué? ¿En serio? ¿Pero dónde te dura? ¡Ahí viene un Wither! ¡Es otro! ¡¿What?! ¡Cuánto te dura! Así es. Es infinito, hermano. Me acabo de acordar de algo. Tenemos las perlas estas de Wither. Tú tienes las perlas estas de Wither, compártelo. Nosotras no. Toma una, toma una, toma otra. Hay que hacer un hoyo. Hay que hacer un hoyo y aventarla para ver si nos tepea. O a lo mejor no es una perla normal, ¿no? Yo quiero pensar... A ver, ya hice un espacio para lanzarlo, ¿ok? Veamos si funciona primero. Quítense. ¡Una, dos, tres! Amigo. ¿A dónde se lo llevas? Amigo. ¿What the fuck? Me mandó. Nos sacó de la fortaleza esa, de la Stronghold. Chicos, ahorita que acabamos de salir... Y somos libres. Se me acaba de ocurrir algo. Este, este Esparta tiene... Tiene... No, 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 exacto. Tiene obsidiana. Yo también tengo obsidiana. Y tenemos mechero de Esparta, güey. ¿Podemos hacer un portal y salir? ¿Y nos vamos a ir? Sí, sí, sí. Y luego se va con un portalote. Un portalote gigante me dio mucha obsidiana. Yo no quiero gastar toda mi obsidiana, hermano. Yo no quiero gastar toda mi obsidiana. Yo gasto toda la mía. Enciéndelo, Esparta. Nos vamos aquí, chavales. Enciéndalo, enciéndalo, enciéndalo. Estamos listos, chicos. Enciéndalo, enciéndalo. Dale, dale, dale. Ahí me iba a decir, nos vemos en el infierno. Pero nos vemos en el mundo normal. ¡Sómonos! ¡Sómonos, sómonos, sómonos! A la madre, qué bonito portal. ¡Vámonos! ¡Llegamos! Amigos. ¡Sali! Oye, está raro el Overlord, ¿no? Sí, el portal no nos trajo aquí de vuelta. Creo que no se puede usar, ¿eh? Creo que es trampa. Espérate, si a lo mejor no podemos salir de esa manera. A lo mejor hay algo en la mesa de crafteo que nos ayude a salir. Aguántame algo en la mesa. A ver, cosas que no hemos hecho. Soul Boots. Hay una... ¿Qué es esto? A ver, la cubeta de oro, ¿cómo se craftea? Ah, pues sí. Ah, pues mírame, las crafteo. Reservo un poco de oro. Creo que encontré algo importante, Silvia. Vágeno 3 de la enciclopedia. ¿Qué es esto? Basalt portal. Ah, dos de oro y basalto. Oye, esto es lo mejor que hice. Cuando lo colocas, crea un portal. ¡Uh! Eso va a ser un portal al Overworld. ¡Uh! El problema es que no... Pero lo que yo quiero ver son esos crafteos con obsidiana y con esta cubeta. Dice que necesitamos... ¡Uh! Espérate, no puede ser. Si yo me pongo esto así, aguanta. Hermano, estoy agarrando cubetazos de arena de alma. ¿Qué estás haciendo? Eso significa que me estoy bañando en arena de alma. Es como un baño de barro. Espérate, y si yo hago esto, me pongo el crafteo así y la arena de alma... No sé si esa mejor que la que tengo ahorita. Bueno, tengo las elitras, ¿no? Pero... ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Soy guapo? No sé, no sé. A lo mejor me da un poder. Y tenemos toda la armadura, hermano. A ver, le regalo mi armadura chafita que está bien rota. Y ¡pum! Me la pongo. ¿Y ahora? ¿Qué ocurre? ¿Nada? Eh, estoy desprendiendo como partículas extrañas. Sí, no. Siento una ligera atracción hacia ti, Silvio. ¿Cómo? A lo mejor... A lo mejor como son muchas almas... Ahora me voy a llamar alma. ¿Qué estos crafteos sabían entonces? Había algo como un volcancito aquí. Volcano Launcher. ¡Oh, madre! Necesitamos un montón de cosas. Bueno, es hora de conseguir materiales, chavales. Amigos, después de conseguir todos los materiales necesarios... Por cierto, ya tengo madera, ¿eh? Pero nunca me la apagaste. Y además ahora va a tener fuego azul para que veas. No, no, pero... ¿Qué? ¿Qué? ¡Ábrele, desgraciado! ¡Oh, la armadura! No puede ser. Mi suero no quema. Mi armadura de arena de alma me protege, hermano. ¿Qué? Yo tengo las botas. ¿Por qué a mí no me protege? Porque nada tienes entera, amigo. Tienes que tenértela entera. Mira, aquí vi que hay un crafteo que necesita una cubeta de oro con ladrillos del Nether. ¿Y eso para qué sirve? Me crafteo ahora una cubeta. ¡Y lo succionamos! Y ya tengo una cubeta de ladrillo de Nether. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Cuál es el crafteo? Esta cosa de Volcanic Launcher. No sé para qué es, pero está interesante, ¿vale? A ver, a ver. Ay, se volvió a agarrar los bloques de magma, hermano. Ya vengo. Vale, chavales. Ya tengo aquí el cubo de magma. Amigos, mira. ¿Quieres encontrar otra dimensión? No, ya volvió Kletus, amigo. Ya volvió Kletus, desgraciado. Tampoco. Es que Kletus no está diciendo, amigo. A lo mejor Kletus es la clave de pasar el mapa. ¿Sabes? Es el juego. A ver, voy a craftear esto. Entonces, es con basalto, blackstone, magma y... ¡Ay, me pegaron! Y la cubeta. Y tenemos el Volcanic Launcher. A ver, pónmelo, pónmelo encima. A ver, lo pongo aquí. A ver, ¿qué hace eso? ¿Y esto qué hace? ¡Hola, ma... ¡Nada! ¿Esto qué es? ¡Yo te acabo de explotar! Amigo, dispara cositas. Hay que craftear la cosa que habías visto tú, Esparta. ¿Cómo era? Ah, basalto, portal. Ah, pues ya puedo. Colócalo con un volcán... Con una erupción de volcán encendida. Ah, con el tanque este. Ah, es lo que habías puesto antes. Es la cosa de esta. ¡Ah! Tienes que llenarlo, tienes que llenarlo. ¿En plan así? ¿Entonces dispara y lo coloco? Exacto, en el volcán, en el volcán. Yo no veo... ¡Ah! ¡Oh, what the fuck! ¡Me chupó! ¡Me espanté! ¡Eh! Creo que... Amigo, aparecimos en una mina. ¿Dónde está? ¿What the fuck? Pero es una mina del overworld. ¡Me espanté! ¡Estamos de vuelta! ¡Me espanté un río! Voy a pegar para acá arriba, chicos, porque quiero comprobarlo, hermano. A ver... Pero espérate, ¿en qué tan alto estamos? ¿O qué tan abajo? No sé. No confía, no confía. Saldremos de aquí juntos. Estoy picando, estoy picando. ¡Eh, tierra! ¡Eh, tierra! ¡Salimos! ¡Tierra! ¡Tierra la vista! ¡Tierra la vista! ¡Por fin, hermano! ¡Oh, ya por fin! ¡Estamos fuera! ¡Sal, sal, sal! Me siento como los del desierto. Amigo, lo hicimos. ¿Qué pasará si le doy a esto? No, 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 no. Use, hermano. No, no, esto vaya a pasar. Lo perdimos en el esparto, hermano. Se lo llevaron, hermano. ¡Se lo llevaron! ¡Haltura! Ok, chicos. He estado buscando entre todos los crafteos y encontré unas cosas interesantes. Por ejemplo, hay un crafteo de una casa al revés. ¡Ah, mi hijo! Amigos, amigos, amigos. ¿Qué pasó? ¡No! ¡Dos cosas! ¡Una! ¡Cleto se encontró pareja! ¡Mire, mire, mire! ¡A las cletus y cletusitas están reproduciendo! ¡Ay, abrió un corazoncito! ¡Ah! ¡Nació otro! ¡Nació otro! ¡No, pero! ¡Y murieron dos! Lo siento. Lo siento, hijo, nada más tiene dos copas. No pueden seguir reproduciéndose. No pueden seguir reproduciéndose. Hermano, pero cletusito y un bien. ¡Buen fanito! Quedó solo. ¿Y cuál es la cosa que nos ibas a decir? Ah, que no se puede talar la madera. ¿What? ¿Madera? ¿El final, la madera? Amigo, el jefe final ya no es el Ender Dragon, amigo. Es la madera. Es la increíble madera. Pero si mira, si me está dejando picar. ¿What? Amigo, no me está dejando picar la... ¡Amigo! ¡Te lo dije! ¡Hermano! ¡Amigo, no me está dejando picar la madera! ¡Mira! A ver, espérate, espérate. Había algo que parecía como una trituradora extraña aquí. Aquí está. ¿La espiradora? Sí, la trituradora de madera. Ah, pues sí la puedo craftear. Tengo todas las cosas, güey. Y decían que el diamante no iba a servir, hermano. Lo ponemos aquí. Amigo, con... ¡Tengo una espiradora! ¿Vienes a venderme espiradoras? ¡Multo necesitaba una para casa! ¿Qué está haciendo el Dani? Amigo, güey, ¿qué estás haciendo? Tu amigo es raro. Amigo, en la tumba hay papá Kletus y mamá Kletus. Yo siempre pensé que Kletus era con C. Yo quiero pensar que esto lo ponemos aquí, ¿no? A ver. A ver, ¿y qué pronunció? ¡What the fuck! ¡Se come el arma! Ahora, ¿qué otros crafteos podemos hacer con esto? Ya he visto un taladro extraño. Yo quiero ver la casa, la casa que está boca abajo. Ah, es verdad. Estaba diciendo algo de una casa antes de que el estúpido me interrumpiera con Kletus. Exacto, con los tres muertos esos. Lo que yo quería craftear era el ladrillo. Iba a decir, el pico este, el drill, el taladro. Aquí está. Y este sí tengo las cosas. O sea, solo tengo que hacer un cofre. Y con esto, así... ¡Bum! ¡Tengo un taladro! La manita. Y si esto lo ponemos aquí así... ¡Mira! ¡Está construyendo un puente! Amigo, ¿de aquí hasta dónde? ¡Ah, perro! ¡Ay, cofrecito! A ver, ¿qué tiene este de aquí? ¡Pues todos cobros! ¡Guarden! ¡Nos dio orejas de guarden! ¡Espérate, quiero esto! Y diamantes. ¡Eh, la pala! No se me acaba. Puedo poner varios. Voy a poner un montón, amigo. Y vamos a ver qué es lo que nos da. Estás acabando con el mundo. ¡Espérate! ¡Construyo el monopolio, amigo! A ver, ¿qué tenemos por aquí? Poción de respiración. Orejas de guarden. ¡Eh, deja mis cofres! Diamond Dingots. ¿Qué estás? Amigo. ¿Pantos ratones? Aquí orejas de guarden. ¡Encontré esto! Estamos compartiendo lo que es nuestro. ¿Qué es eso? ¡Eh, encontraste la nariz de aldeano, hermano! ¿Esa es la nariz de aldeano? Sí, la nariz de aldeano que necesitábamos cerrar. Mira, acá hay más. Ok, con esta mesa de crafteo, entonces, vamos a hacer... ¡Eh, hay una espada de obsidiana! Bueno, el pico de obsidiana tal vez sí. Este sí me lo hago por si hace algo interesante. A lo mejor vuela, no sé. A lo mejor me destruye la cabeza o me quita la ropa, algo así. Bueno, te lo regalo. Gracias, gracias por ver la que se hicieron. ¡Amigo, se los hicieron el changarro! Da igual, hermano. Es infinito el changarro. Vale, ponemos madera, ponemos tres bloques de piedra y ponemos la nariz. Y tenemos... ¡Ah, vale! Lo hice al revés. Ok, era piedra arriba en vez de abajo. Claro, está hacia abajo. Vale, a ver, ponemos esto aquí. ¡Eh, what the fuck! ¡Ah, perro! Una casita de al revés con un aldeano al revés. ¡Se está quemando! ¡Se quemó! ¡Rápido, a ver, comprémoslo! Utiliza esto, utiliza esto. Le acabo de comprar cinco lingotes de esmeralda, hermano. Hermano, ¡ah, qué rico! Este es nuestro momento. Estuve guardándolo hasta ahora. A ver, a ver, a ver. Le compro todo esto. Muchas gracias al día... Amigo, no se le terminan. Tengo 15. ¿Esto qué puedo craftear con esto? A ver, ¿qué más me hemos hecho? Sirve para el agujero negro. Es como un agujero negro. Penúltima página. Ah, y tengo las cosas. Son cinco orejas de guarden y luego lingotes de esto. ¿Y qué dice? ¿Es el enemigo final? ¿Click para emitir un sonido que te apunte al origen del mundo? ¡Ah, es verdad! Pues claro. O sea, si es al revés Minecraft, hay que mirar el spawn. Chicos, llegó el momento de usar el Skull... ¿Qué se llama? El Skull Seeker. ¿Vale? Y según esto nos va a dirigir hacia el origen de nuestro mundo. Así que una, dos, tres. ¡Ah, perro! Me está apuntando hacia allá. Eh, creo que ya estamos cerca porque cambió de dirección hace rato por aquí. ¡La vaca! Nos debe estar dirigiendo un jefe final, hermano. Algo súper epicado así. ¡No me das tú, caballo! ¡Me está dirigiendo el caballo, hermano! ¡Es el caballo! ¡Tú, hermano! ¡Acabé! Creo que sí, mira. O sea, me dirige... No era el caballo, hermano. Acabé con él. Me está dirigiendo este árbol. Mira, 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 mira. Si yo lo spameo... O sea... No, 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 aguanta. Tiene sentido. O sea, si Minecraft termina con el Ender Dragon y estamos pasándolo al revés, pues va a terminar con un árbol bebé, supongo. Espérate, 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 espérate. Hay un crafteo que no hemos hecho todavía y lo vi hace rato y lo ignoré. ¡Ah, necesitamos... Uy, pero necesitamos un montón de cosas, güey. El Great Fertilite. Necesitamos carne de zombie, huesos... ¡Ay, carajo, tranquilo! ¡Ah, perro! ¡Compañerizo! ¡Trabajo en equipo! ¿Acá tienes huesos? ¿Huesos? ¿De dónde te los arrancaste, su madre? Ok, ponemos la oreja de Warden aquí, carne de zombie así, zanahoria de Ender... Amigos, menos mal matamos más Endermans. Es re complicado este crafteo, hermano. Y por último esto. ¡Dios mío! ¡Me dio ahora crafteo esta cosa! ¿Y por qué tiene cara como de un Steve? ¡Qué miedo! A ver, vamos a poner... No lo sé bien, pero a ver... ¡Una, dos, tres! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Horbano! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡El árbol de la sabiduría! ¡Es el árbol de la vida! ¡Es el árbol de la vida! Y creo que con esto... ¿Con esto ya? Esto es un quesito. Yo creo, ¿no? Objeto pastel, miremos aquí dentro. ¿Objeto pastel? Vale, a ver, dale, dale, dale. ¿Quién da los honores, hermano? Voy a hacer los honores, Diosito. No me culpes por lo que vine a hacer hoy. ¿What? No tiene nada, ¿no? ¿Eso fue todo? ¿Eso es un objeto? ¿Eso fue todo? ¡Felicidades! ¡Pasaron Minecraft al revés! ¿Qué? ¿Lo hicimos? ¿Lo hicimos? ¡Amigos, lo hicimos entonces! ¡Tapa, a ver cómo tú vas! ¡Amigos, me mandó la pantalla de inicio! Bueno, voy a usar el botón que dice... ¡Nos vemos, Salgun! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.